cara y de costado se les va a dar más más de caras de costado izquierdo la indicación sindical no parece también les hemos comentado al principio que la prensa nacional en francia está de huelga se vende en todo el país las ediciones locales en la zona donde estábamos nosotros el sud oeste así que han sacado periódicos pero en los que son de prensa nacional hoy no estaban de crédito de huelga ya vemos por la colocación como efectivamente el viento está entrando por la parte izquierda y ahí está la pancarta no es tan carta de las cuartas yo creo que no tiene ni pancarta los laterales y los laterales nada más bueno en este caso también era más justificado no por aquí en las previsiones siempre el viento está ahí muy presente y muchas veces invita al organizador a no poner esas pancartas que podría crear una desgracia a los corredores poco a poco poco a poco poco a poco pero con el viento el pelotón se pasará mejor algunos lo pasarán bien pero 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 al fin y al cabo lo que decíamos tampoco nadie se va a arriesgar a la madre 3 no hayamos explicado que esta es una zona de los astilleros más importantes en 2003 entregaron el queen mary 3 el cual mary 2 fue después de a principios del siglo 19 a finales del siglo 19 perdón cuando comenzaron a construir porque en 1860 vieron que no no tenían grandes astilleros aquí para para construir barcos aprovecharon toda esta zona del estuario del loira desde nantes para para crear la compañía general transatlántica y rabo van como árate y otros corredores tratan de proteger a iglesia como decimos la anchura es muy grande yo creo todo el mundo va a tratar de buscar esa protección o irse a la parte izquierda para que la gente pueda ir más cómoda pero bueno el protón siempre es mucho más ancho que la la cartera no es tan ancha como el pelotón necesitaría y al final bueno se creará pequeños cortes no tratarán de mantener la unidad yo creo que también debiera estar hablando del puerto de si lo iba a disputar pero yo creo que es que es evidente que web lo va a disputar y van a estar todos yo creo que todos aquí lo que pasa con el viento de cara tan muy bien es que el reto me coge en rueda y y luego me pasan por encima acaba y acabará un poquito más arriba pero es difícil efectivamente identificar la pancarta el punto en el que está la pancarta vamos a ver el pelotón porque hay más que pasar algo lo que es eso es un nerviosismo algún enganchón que pueda haber un paso de este precioso puente de sant náser igual está arranca bueno y luego al acogido por la serie ha salido en el sprint con una fuerza impresionante a ver rubén que está reaccionando bueno que fuerza de la g la verdad se le ha metido ahí un metro que yo creo que no podía ni llegar a la rueda del siguiente bueno que potencia ha mostrado tanto en el sprint como como aquí en el puerto micael de la geste corredor que siempre estuvo la francesa de geste que se marchó un par de años a omega farma loto con philip gilbert pero que al final prefirió volver a correr en el ciclismo francés ahí lo tienen micael de la xe que ha pasado por el puerto que se va a colocar el mayor de la montaña bueno pues yo creo que es el típico corredor que ahora va a intentar pelear los dos próximos días ahí se van poniendo de poquito a poco los corredores del conjunto htc 6 de ellos en las primeras posiciones a prácticamente 5 a 6 kilómetros para el final ahora y pero es lo que decíamos con esta rotonda es que no hay manera de ganar posiciones y de recuperar enseguida se van a meter en el pueblo tensión ahora en los kilómetros finales de la etapa más atrás y rencha hoy que en el momento parece que es el que va el último vamos a ver si realmente es el último hombre o en teoría deberían ser los dos y ahí va paso hoy algún hombre de líquidas que intenta progresar por la parte izquierda royales han pillado en todas y seguro que el director también estará exigiendo un poco de de atención y de posición para evitar problemas 2 kilómetros ahí destaca claramente el mallot amarillo del líder en el centro que recuerden ya han dicho que en principio iba a trabajar para que entiende Tyler Farrar la victoria Creipe también ahí con su corpulencia justo por detrás de Jürgen Rögelands un saxo eh que pone un hombre es a Edo eh Tosato perdón es Tosato que yo creo que estaba ahí defendiendo las primeras posiciones para Alberto Contador pero claro fíjense esto es complicado ese y eso que en la parte final lo que es el último kilómetro han abierto ¿no? había una rotonda y la han partido para que los corredores puedan entrar de una manera más limpia ¿no? al último giro a izquierda es que se van a encontrar la línea de meta ahora van a ir aquí al lado del río y van a llegar a un río más importante sí, ahora es una zona cómoda esta una recta larga un giro a la derecha pero de hecho yo creo que lo peor era el trofico aquí ¿no? bueno aquí no te puedes relajar pero si tú te has colocado aquí entre los 50 y 60 primeros no peligra que se corte pero como vayas en el 100 si no te has cortado ya estás ahí en el filo que no consigues pues eso, ganar posiciones porque todo va muy enfilado hay tombonen también detrás de los hombres del HTC a Cavendish le quedan Martin, Goss y Renshaw que efectivamente parece que va a ser el último corredor y están a 4 de meta ¿eh? aún falta a Cavendish le quedan en el interior a la Brascovich buscando también su posición a la derecha ahí está el río ya ya abriéndose un poquito para tomar algo mejor el giro hacia la derecha 3 kilómetros y medio estaba pensando a ver si estaba en el esa zona protegida de los 3 últimos kilómetros aunque afortunadamente no hay caídas prácticamente sin sin mayor problema ¿eh? aquí ahora parece como que se entera un pequeño respiro ¿eh? después de la altísima velocidad que llevaban en los en los kilómetros anteriores no tienen que estar viendo ¿eh? prácticamente la pancarta de los 3 kilómetros no, si ya la han pasado ¿ah, sí? ah, no, no lo he visto estaba esperando eh, Greipel bien colocado ahí con Siever me estaba acordando aquí ya va muy bien colocado también Galiznianov llega ahora que me estaba acordando de Toni Martin respecto a la comparación que algunos hacen en Alemania de Jan Ulrich ¿no? que también cuando preparaba los sprints para Eric Zabel ¿eh? y Toni Martin en esa línea ¿no? también un hombre que puede ser individual ¿no? buscar su clasificación general y dar fuerza pero ese potencia que tiene toma presencia también a la hora de trabajar para el equipo Daniel Bondo ¿eh? he visto un hombre de Lampre desde el helicóptero que hacía como un arranque ahí pero a lo mejor era para ganar posiciones pero es que si no es que es... pues no sé ¿eh? pero va ahí con todo ¿eh? con todos los hierros el número de Vacanzolei también que salía no está Pavel Brut ¿eh? es Feijí ¿eh? yo creo está intentando sorprender ahí Román Feijí es que es muy difícil no, este el de Vacanzolei no es Román Feijí es más pequeñito, es más retaquito no, hombre no este puede ser... no sé, yo creo que es Vesta no, no, Tomás de Guén este es Tomás de Guén vamos a ver si tenemos ocasión de ver el dorsal pero yo creo que es Tomás de Guén sí, puede ser que ganó etapa en Suiza en la pasada vuelta a Suiza lo que pasa es que es muy llanito aquí ha sido un ataque durísimo pero... al final la constancia del pelotón se va imponiendo ¿no? ay fíjate, dos hombres del HTC ahí se ha cortado alguno pero porque es que alguno que para yo creo que ha sido hondo que no se ha apartado bien y provoca sus pequeñas... casus, ¿eh? sus pequeños cortes que... hacen aquí en Francia ahora ya vea colocándose los que van mal colocados son... yo creo que Farrar ya ha dejado a Kusho Rojas sí que va bien colocado sí, y Farrar también ahí tiene... mira, dos compañeros, ¿eh? pero Kusho que decían que le iba a lanzar ahí no va muy bien colocado ¿y Cavendish? ¿qué nos están peñando? no, pero todavía hay corredores ahí del HTC sí, 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 sí más de los que me parecía, ¿eh? los vajos muchas veces se quedan ahí en un segundo grupo pero en buena posición y... no, no, pero a Kavendish le están subiendo ahora, ¿eh? fíjate le ha aprovechado ahí el paso de... yo creo que sí que era Intomas estaba subiendo ahí a Bolson Hagen y ahí está que era Intomas estaba arrancando ahí bueno, bueno se ha agarrado ahí con... Kavendish con Rojas vaya curva, caída, caída, caída se han salido por la derecha, ¿eh? una curva fortísima bueno, pues ahí lanzando la llegada ahí abandona ya Kusho lanzando también se ha metido ahí un corredor del conjunto a G2R está José Joaquín muy bien colocado Cavendish no va a ganar, ¿eh? no va bien colocado ahora sí que es Romain Feiyi el hombre que se ha metido ahí ahora lo llevan muy bien a Farrar, ¿eh? vamos a ver si puede rematar o no y ahí está José Joaquín muy bien, ¿eh? vamos a ver que lanza la llegada intenta anticiparse José Joaquín está peleando con Farrar vamos a ver José Joaquín que está apretando ahí por la parte exterior vamos a ver si puede aguantar Farrar que está sprintando hasta el último metro ¡qué pena! ¡qué pena! Romain Feiyi segundo y tercero Rojas ¡uh! cómo le han apretado, ¿eh? a Tyler Farrar bueno y habría que ver luego en la repetición ¿qué ha pasado? es que yo he visto a Kavendish que ha dado un cabezazo a Rojas aunque luego ellos han librado eso ha podido provocar un bueno, pues ha desconcentrado un poquito esa trazada que se hace en el pelotón ¡qué riquita ha tenido la victoria José Joaquín! además ha dado la sensación que estaba abriéndose para sacar la rueda pero... ¡qué riquita! ¡qué riquita! ¡qué riquita! ¡qué riquita!